Un total de 32 personas han participado en el curso de mediadores sociales organizado por el ayuntamiento. Se trata de unas jornadas en las que técnicos del Centro Comarcal de Drogodependencias han enseñado las pautas para detectar posibles adicciones, especialmente entre los más jóvenes. En este sentido aseguraron que además de las drogas, en los últimos tiempos se están detectando otro tipo de adicciones como las nuevas tecnologías que pueden influir de manera negativa en el desarrollo personal de los jóvenes. El éxito de las jornadas ha obligado a repetirlas el próximo mes de enero. Vamos a tener que volver a repetirlo en enero porque ha habido mucha más demanda que la gente que podía dar el curso. Entonces se va a repetir de nuevo en enero. Y el curso consiste en darle las pautas a seguir, las características que puede tener una persona con posibles adicciones y mediar una forma de prevenir y de ayudar sobre todo a los jóvenes. Los participantes de estas jornadas han recibido un diploma acreditativo así como la bibliografía necesaria para que sigan formándose en este campo. La idea es que se puedan prevenir las adicciones antes de que la persona tenga problemas graves.